saludos de una la vez en esta edición les vamos a traer cómo aplicar su robert base comenzamos rapidito usted le tiene que dar verdad porosidad a esta uña preparación le damos la clave use una lima 100 180 pofers en 180 una vez hayas preparado tuñita ya está red y verdad para el siguiente paso nos seguimos verdad con el pijas para un nivel a un nivelador de ph este mismo nos ayuda verdad a remover humedad y aceites naturales de la uña para ir preparando la adherencia de nuestros siguientes productos una vez terminamos con nuestro ph vamos con nuestro non-acid primer de donuts y este es bien importante que usted sepa que aunque no contiene ácido no lo aplique en la piel no importa que no tenga ácido hay personas que pueden tener algún tipo de reacción a este son siempre tenga cuidado con esto y aplíquelo solamente sobre la placa de la uña natural y ya que tenemos toda nuestra uña preparada con todos nuestros pasos preparados ahora vamos a aplicar nuestros roberbes una aplicación básica del mismo y vean esto aquí comenzamos tomando una perla pequeña del producto la cual vamos a esparcir por toda nuestra uña vamos a llevar cerca de cutícula y laterales y haciendo movimientos circulares en el borde libre verdad para poder sellar todo ese producto en el borde libre y que esta uña tenga una larga duración de aplicación este producto recuerde usted puede aplicar una muy buena cantidad a como de darle en la uña y va a crearle esa protección a la uña natural una vez ya tenemos nuestros roberbes aplicado y curado en lámpara por 60 o 30 segundos en lámpara les vamos a comenzar nuestra aplicación de color y comenzamos de este centro hacia borde libre luego podemos ir colocando el color hacia zona de cutícula cubriendo laterales y el mismo procedimiento en toda la uña hasta cubrirla por completo siempre teniendo cuidado no tocar la piel con el gel y si se le pasa un poco del gel a la piel recuerde que lo puedes remover y antes de llevarlo al curado de la lámpara es importante que no haya residuos en la piel siempre limpio aquí les tenemos un truquito para que llegue un poquito más ese color cerca de la cutícula va a tomar uno de nuestros pinceles de la línea de donuts y usted va a coger una gotita de color y la va a ir comenzando a aplicar sumamente cerca de la cutícula siempre y cuando está limpiando bien la zona de cutícula así que mire déjese llevar por ese pincelito poco a poco lo va acomodando para que ese color quede sumamente cerquita de cutícula sin tocar la piel recuerde ¡Suscríbete al canal! una vez todo aplicado llevamos a la lámpara por 360 a 30 segundos en toda aplicación de color es permitido dar dos capas de color recuerden no sería muy bueno dar tres capas de color o cuatro esto puede dañar su trabajo así que usa colores muy bien pigmentados la línea de donuts cuenta con una larga gama de colores que usted puede adquirir a través de nuestra página web y con muy buena pigmentación una vez haya terminado de aplicar esta segunda capa lleve a la lámpara por 60 a 30 segundos una vez ya curado estamos listos para nuestro último paso que estaremos utilizando el Ultra Shine Top Coat para sellar nuestra aplicación de color vamos a hacer el mismo procedimiento como si estuviéramos aplicando un esmaltado siempre recordando que no debemos tocar la zona de la piel con el gel para evitar desprendimientos del mismo y por último pero lo menos importante mira déjate ayudar de nuestros pincelitos para que llegues a esas zonas que no puedes llegar con la brocha y toda tu uña quede cubierta de nuestro Top Coat así que mira el resultado de esta aplicación espero que esto te ayude bye bye chau